Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a nuestros hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmos 78, 3 y 4 Hola, nos da muchísimo gusto que nos acompañen a una edición más de Escuela Sabática Universitaria. Y para empezar, les preguntaré a mis compañeros que digan un evento significativo en sus vidas a la par de que se presente cada uno. Hola, mi nombre es Thais Erazo y Dios me ha bendecido. Creo que uno de los eventos más significativos en mi vida es hacerme mamá. Dos veces, Rafael y Joancito. Mi nombre es Chiprián Mojorea. Cuando yo, mis papás me querían dar a la escuela, no pudieron porque me evaluaron y decían que ocupaba educación especial por asuntos de salud. El hecho que ahorita estoy cerca de terminar un doctorado es un hecho importante que Dios ha hecho por mí. Mi nombre es Ruth Badilla y en algún momento de mi vida recibí un diagnóstico muy malo. Tres meses después, después de los análisis, se dieron cuenta que no lo tenía. Realmente Dios es bueno en la vida de cada uno de nosotros. Y mi nombre es Oscar Castillo. Y un evento significativo en mi vida es un accidente que tuve unos años atrás y que Dios me ha ayudado completamente en mi recuperación. Y bueno, vamos a empezar a analizar la lección número 10, que habla acerca de la manera en que el pueblo de Israel se alejaba de Dios. Pero entonces también al final vamos a ver cómo se puede regresar. Pero antes vamos a orar. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque estamos repasando estas lecciones tan importantes para nuestra vida. Ayúdanos a encontrar en ellas sabiduría y que podamos recordar en el pasado lo bueno que ha sido con nosotros para trabajar mejor en el presente. Danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como estábamos comentando, hay una secuencia en el Salmo 78, porque si uno habla acerca de rebelarse contra Dios, es una palabra muy fuerte. Pero hay pasos que los menciona en este Salmo y los menciona la lección. Primeramente, se olvidaban de Dios. Se olvidaban de los hechos que Dios había hecho por ellos. Por lo tanto, como segundo, empezaban a desconfiar de Dios. Y una vez que desconfiaban, empezaban a aprobar a Dios, empezaban a querer cuestionar a Dios. Y una vez que lo cuestionas, es muy fácil entonces sí rebelarte contra Dios. En tres aspectos en específico. No guardaban su ley, no guardaban su pacto y no guardaban los testimonios de Dios. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, para poderlo bajar a situaciones del día a día de hoy. ¿Podemos imaginarnos algunas situaciones en las que nosotros, no necesariamente nos revelemos contra Dios, pero que estemos en el camino de estas cuatro que acabo de mencionar? ¿Quién quiere ser el primero? A mí me parece que se asimila a la conducta que tenemos cuando somos hijos. Y comenzamos a refutar las indicaciones que nos dan nuestros padres. A la primera, no nos revelamos, ni nos ponemos de pie, decimos, no estoy de acuerdo con esto. Sino comenzamos retrayéndonos, apartándonos, empezamos de menos a más. Y yo creo que lo que has dicho, también funciona para nuestra vida espiritual. Nosotros no nos revelamos contra Dios en un primer impacto. Si no vamos paulatinamente, separándonos de Él, quizá descuidando nuestra devoción, la oración. ¿Ya es superficial dar testimonio o no? Y entonces, cuando comenzamos a cuestionarnos, ya es muy fácil hacernos preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué sí? ¿Si siempre ha sido así? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que obedecer? Y la revelación, no sé si se llama revelación. Rebelión. Exacto. La rebelión, pues viene ahora. Bueno, ahora, ¿sabes qué? Lo he pensado bien, no quiero hacerte caso. Yo creo que no es un trabajo de hoy para mañana, sino gradualmente. Algo así como lo que comentábamos hace un momento, cuando estábamos por iniciar. La ranita que se deja hervir, pero no de entrada, sino se va calentando poco a poco el agua y ella al final muere. Entonces, así creo que nos vamos separando de Dios. Quisiera agregar, porque cuando de pronto desde el área de la psicología estudiamos sobre las pérdidas, los duelos, resulta que también existe la pérdida de la fe. Y podemos pasar por ciertas etapas en este proceso, pero cuando estudiamos detenidamente nos damos cuenta que experiencias de nuestro pasado vienen siendo parte de la cadenita. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser una persona que crecí en la iglesia, pero si durante esta trayectoria, mis primeros años de vida me obligaban a ir, o de pronto yo empecé a crecer escuchando a los líderes diciendo una cosa, pero haciendo otra. Todas esas experiencias de vida se van sumando y me llevan entonces a esos puntos que decía Baratais. De pronto hay situaciones que marcan de golpe un cambio en nuestras vidas y puede ser un problema, una dificultad, algo que me haga cuestionar a Dios. Y como he ido acumulando una serie de experiencias que de pronto no he, o incluso he tenido muchas interrogantes y sin respuestas satisfactorias, llegan a esos puntos de quiebre que me hacen alejarme y me hacen olvidar. Y tristemente los seres humanos a veces nos centramos más o en la balanza pesa más lo negativo que lo positivo. Entonces veo todo eso que Dios no hizo por mí, veo todo eso que los demás no hicieron bien en nombre de Dios, en lugar de centrarme en todo lo que Dios realmente hizo. Y es bonito cuando estudiamos esta semana, porque esos salmos, especialmente el 78, eran esas advertencias al pueblo de no olviden, o sea, no olviden porque si no esas escaleritas, esos pasos que nos compartía Oscar, van a ser parte de nuestra vida inevitablemente hasta apartarnos completamente. Yo pienso que está difícil olvidar. Hablando de psicología, si tratas de olvidar algo, te va a ser muy difícil olvidarlo. Entonces, muchas veces es no necesariamente que olvidemos, sino que no le dimos debida importancia a esos hechos que no fueron suficientemente significativos para nosotros. Y a veces leemos en la Biblia, en un versículo, un capítulo, que Dios hizo algo maravilloso para su pueblo, y en el siguiente capítulo, que el pueblo ya lo olvidó. Y nosotros decimos, ah, ¿cómo lo olvidó tan rápido? Pero claro, a veces el tiempo pasa y la monotonía, el día tras día, cuando no pasa nada extraordinario, es cuando estamos tentados a olvidar, a dejarnos llevar. Eso es un peligro. Es importantísimo lo que dijeron, y me voy a quedar principalmente con el asunto de no tener atención de recordar. Como estabas diciendo, somos dados a recordar lo negativo, pero nos tenemos que dar el tiempo de recordar las cosas buenas, para no perder la fe, no cuestionar, y entonces evitemos rebelarnos contra Dios. Y bueno, esperamos que nos acompañen y contesten esta pregunta que les vamos a lanzar a ustedes, y vamos a volver después de este corte. ¿Qué significa para ti que Dios te ha restaurado? Si alguien te crea y te compra por medio de la crucifixión de Cristo, y nosotros le pertenecemos a Él, y es el propósito que Dios mandó a nosotros para que nosotros podamos predicar el Evangelio, y así podemos restaurarnos por medio del amor de Dios. Bueno, para mí significa, más bien, no significa que de ahora en adelante voy a ser perfecto, sino que gracias a esa oportunidad ahora soy consciente de lo que significan mis acciones, y que puedo seguir trabajando para llegar al objetivo que es estar con Él en el cielo. Pues para mí significa que me dio una vida nueva, que me dio un corazón nuevo y una nueva oportunidad, a pesar que yo ya sé que tengo esa nueva oportunidad, pero ahora la siento parte de mi vida, que soy una nueva persona, y que tengo una nueva oportunidad para perseguir mi salvación. Para mí significa que Dios me ha dado una oportunidad nueva, de hacer muchas cosas bien, de poder demostrar su amor y reflejarlo hacia otros, y creo que eso es lo más importante, que Dios nos otorgue nuevas oportunidades. Agradecemos a nuestra audiencia por haber participado en la pregunta que les presentamos, y ahora a nosotros nos toca continuar con el repaso de la lección. En el Salmo 105 y 106 se dan las razones por las cuales alabar a Dios. Nosotros tenemos que poder conocer, inclusive en la música, habíamos estado hablando en la escuela durante el semestre, que cuando nosotros nos dicen un compositor X, supongamos que yo digo Johann Sebastian Bach, y alguien nunca ha escuchado de Johann Sebastian Bach, y para mí es el compositor favorito, porque yo sé lo que significa para la música, temperó la música. Vamos a tener conversaciones totalmente diferentes hacia cómo nos referimos al compositor. Entonces, eso nos da la ilustración de que si nosotros no conocemos a Dios, ¿cómo le vamos a alabar? Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes que comentemos eventos significativos en la historia, pueden ser personales, pueden ser familiares, pueden ser del país, pueden ser eclesiásticos, en los que nosotros deberíamos de recordar que nos dan la excusa perfecta para alabar a Dios. Ahora que mencionas el recordar la historia, y reflexionando en el Salmo 105, ¿cómo hicieron este registro tan detallado de los eventos que había pasado al pueblo de Israel? Me hizo pensar en mi país, de hecho, porque hace apenas un par de generaciones, estamos hablando que en la época en que mi abuela estaba un poco más joven, como todos los países centroamericanos, revoluciones, guerras y problemas políticos. Y sucedió una revolución, una guerra interna, pero después de esa guerra se decidió a nivel político abolir el ejército. Costa Rica no tiene un ejército, pues como la mayoría de los países lo tienen. Y de pronto, un par de generaciones después, se la pasaron mis papás, llega mi generación, y para nosotros es tan común el vivir en un país así, que no medimos el nivel de la bendición que realmente tenemos. Pero de pronto escuchar a mi abuela o a mis tíos abuelos, como relatan el hecho de las escaseas de alimentos, de ver cuerpos, toda la tensión política, tantas disputas, y saber que en nuestros tiempos no hay que repetir esas situaciones, no dimensionamos ese nivel de la bondad de Dios. Y me hizo pensar en el pueblo de Israel, porque para quienes fue escrito, no vivieron ninguno de esos hechos. Pero el pueblo que estuvo esclavizado en Egipto supo lo que era pasar hambre, supo lo que era tener dificultades. Y de pronto generaciones, un par de generaciones, ahora Chiprián lo decía, uno como se salta un par de versículos y ya dice que se olvidó, uno se indigna de cómo se olvidó. Pero a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Hay tantas bendiciones que podemos tener a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestra iglesia, y ni siquiera las dimensionamos, que nos pueda hacer ser iguales que esas generaciones de Israel que habían olvidado de Dios. Me gustó mucho lo que dijo Oscar, y de hecho eso es una verdad teológica. Dios se nos ha revelado también por medio de la historia. Si miramos, por ejemplo, el libro de Daniel, podemos ver cómo Dios está controlando la historia del mundo en grande, pero también está controlando la historia o está en control, vaya, en control de la historia de personal, de la vida de cada uno de nosotros. Como Ruth contó de su país, mi país Rumania, cuando yo nací, era el tiempo comunismo allá. Y una de las cosas que en aquel tiempo no podíamos tener era la literatura religiosa. La Biblia era el único libro que sí se permitía, pero himnario, lección de escuela sabática, libros de la escritora Ellen White o de otros autores cristianos no existían. Mi mamá tiene todavía a mano escrito el himnario de 500 y algo himnos. A mano. Las escuelas sabáticas que no la tenemos el folleto, igual a mano se escribían. Y cuando yo tenía siete años, aquel régimen que tenía ese deseo de controlar también la parte religiosa de las personas cayó. Y vivimos en un país donde ya de más de 20 años, las personas, bueno, 30 años, las personas son libres de adorar a Dios, son libres de tener la literatura. Es una gran bendición. A mí me impresiona escucharlos. Y bueno, no voy a hablar de... Pudiera hablarles de la política en mi país, pero prefiero hablar de los inicios de la Iglesia Adventista en mi país. Y me llama la atención porque hace más de 100 años, aproximadamente unos 110 años, en Venezuela se celebraron el centenario de la Iglesia Adventista allí. Y la forma como entró el mensaje es muy peculiar. Un indio cerca del Roraima, el Señor le habló y le dijo que iba a ir alguien con un mensaje cristiano. Y él, que creía con su familia, incluso mataban personas, sacrificaban... Ustedes saben que se cree mucho en esto, ¿verdad? Y tenía muchas esposas. Las familias estaban constituidas de un hombre con muchísimas esposas. Él comienza a creer en un Dios que no conocía, sencillamente por ese sueño que tuvo. Y en el sueño él ve a un hombre blanco con un libro negro. Y comienzan a buscarlo. Y años después, un misionero de los Estados Unidos llegó a predicar cerca de ese lugar. Y cuando los indios lo vieron, porque toda la comunidad se convirtió al cristianismo, a ser adventistas, él les predicó acerca del sábado, de cómo vivían los adventistas. Y toda la comunidad de estos indígenas se hicieron adventistas del séptimo día. Con el transcurrir del tiempo, viendo la historia de cómo llegó el adventismo allí, los hombres y las mujeres pasaron mucho trabajo y muchas enfermedades. Y cuando yo leo esa historia, digo, nosotros tenemos todo tan fácil. Ellos tenían que caminar tantas horas, luchar tanto por la subsistencia. Morían en el trabajo de predicar. Y ahora nosotros tenemos la facilidad de tener folletos, iglesias. Allí no habían iglesias. Entonces, me da mucho gusto ver cómo Dios ha bendecido mi iglesia. Y esa historia me reconforta espiritualmente. Definitivamente nosotros debemos de ser personas, debemos de ser seguidores de Dios, pendientes de la historia. Porque como dijo Chiprián, Dios se revela también en la historia y nos conduce para que lo podamos alabar con razón, alabar de corazón. Y para seguir con la misma línea, nuestro experto nos va a responder dos preguntas. ¿Cuáles son las bendiciones de recordar la fiel conducción de Dios hacia su pueblo en la historia? Y la segunda pregunta, ¿cómo podemos aplicar ese mismo principio a nosotros como iglesia llamada a cumplir la misión en el antiguo Israel? Bueno, las bendiciones pueden ser muchas. Pero creo que debemos centrarnos en que, al leer la historia de los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se nos relata sobre todo la fidelidad de Dios para con sus hijos. Ya sea al pueblo de Israel, en forma plural, o en forma individual, con algún personaje en particular. Ahora que estamos estudiando el libro de Salmos, nos hemos dado cuenta de que hay Salmos históricos, los cuales nos recuerdan mayormente estas bendiciones. dos se destacan, el 105 y el 106. Cuando tengas tiempo, te invito a que los leas. Pero bueno, creo que lo destacado de esto es ver cómo, a pesar de las dificultades por las que pasó el pueblo de Israel, Dios siempre estuvo a su lado y libró del mal que tenían, a pesar de su mala conducta, de su idolatría, de su infidelidad y la falta de cumplimiento del pacto. Cuando estaban en peligro y clamaron a Dios, Dios los liberó. Bueno, Él estuvo siempre dispuesto a salvarlos y ayudarlos a cumplir la misión de dar a conocer a otras naciones el plan de salvación. ¿Verdad? Bueno, ahora nosotros, como iglesia, al estudiar y ver cómo Dios guió a su pueblo, podemos tener la seguridad de que Él está al control y nos guiará por el camino. Aparentemente, puede ser que no veamos una solución, pero bueno, Él nos está guiando. Hay una frase de la señora White en el libro Notas Biográficas que dice no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Podemos decir con seguridad que la historia del pueblo de Israel demuestra que ninguna, ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Y esto incluye tanto las promesas de ayuda y protección individual como las que tratan del cumplimiento de su segunda venida. Agradecemos al experto por contestar tan propiamente las preguntas. Y para continuar, hemos estado hablando acerca de los pasos que nosotros podemos detectar cuando nos estamos alejando de Dios y que finalmente nos rebelamos contra Dios. También comentamos la importancia de los hechos históricos y de nuestra propia vida, de estar pendientes de ellos para poder conocer a nuestro Dios y entonces tener la justificación de alabarlo. Pero ahora quisiera dar consejos de cómo regresar si es que nos hemos alejado. Porque yo creo que todos hemos experimentado si no es que nos hemos rebelado contra Dios por lo menos sentirnos alejados de Dios. Y Dios nunca se va a ningún lado, pero nos podemos sentir alejados de Dios. Y si es ese sentimiento, ¿qué le podemos decir a nuestra audiencia? ¿Qué consejos le podríamos dar para regresar a Dios? A mí me gusta pensar en que nosotros debemos tener piedras que puedan hacernos recordar las bendiciones de Dios. Así como las tuvo el pueblo de Israel cuando cruzó el Jordán, que el Señor le pidió que las guardara. Si yo tuviera algo que recomendarle a las personas que nos están escuchando es eso. Conserven los recuerdos, las historias, repítanlas a sus hijos con frecuencia. Hay que hacerlo todos los días si es posible. Y entonces estaremos añadiendo conocimiento y recuerdo para el momento en que estemos alejados. Ojalá y no nos alejáramos, pero para el momento que nos alejemos tengamos de dónde tomar para regresar al Señor. Eso es lo que yo creo que nosotros debemos hacer. También tenemos que recordar que lo que sentimos nosotros a veces es engañoso. Si nosotros nos sentimos lejos de Dios no quiere decir que estamos lejos de Dios. Dios siempre está y hay momentos cuando uno lee la Biblia, cuando ora, pero siente, o sea, no siente lo que quisiera sentir. Y nosotros vivimos en una religión de fe, de tener esa creencia en Dios independientemente de lo que sentimos. Y a pesar de que nuestros sentimientos pueden pasar por un periodo triste, por un periodo de sequía, si nosotros sabemos que estamos haciendo lo correcto, debemos de seguir. Pero otra línea de pensamiento es cuando si realmente por nuestros hechos concretos, por lo que hacemos, por lo que dejamos de hacer, si nos alejamos de Dios. Entonces, quizás que podemos tomar la historia al revés, ver en qué momento hemos empezado a alejarnos, qué hemos dejado de hacer. Y como somos seres holísticos, integrales, a veces acercarnos a Dios puede ser empezando a tener hábitos saludables. Oscar me hablaba antes de deporte, de desayuno. A veces de aquí pueden empezar, o sea, vivir como Dios nos ha planeado a vivir, o sea, como Dios nos ha diseñado a vivir, eso nos puede acercar más al creador. Me gustó mucho que en la lección mencionaba que la palabra hebrea para restaurar se usa también para volver. Y qué bonito darnos cuenta que esta restauración comienza haciéndonos regresar otra vez a Dios. Y Chipre mencionaba el tema de los hábitos. Dentro de nuestros afanes cotidianos es muy fácil en la época en la que vivimos no tener tiempo. Y siempre la excusa para todo lo que hacemos, decimos, es no tengo tiempo. No tengo tiempo de pronto para ver a mis amigos, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para desayunar. Y ahí mismo se va también el tiempo de Dios. Y sí, está bien, Dios nos da bendiciones. De pronto, dentro del contexto universitario, nos puede dar la bendición de un estudio y sentimos que tenemos que ser responsables con eso, pero no por esas bendiciones que Dios nos da, tenemos que hacerlo a un lado a Él. Y yo creo que eso pasaba un poco con el pueblo de Israel. Llegó a Canaán y Dios le dio esa tierra nueva con la que soñaron sus padres. Pero cuando ellos llegaron, tuvieron esas bendiciones, se tornaron al final en algo no tan bueno. y al final todos esos beneficios que Dios nos da en nuestra vida pueden terminar de la misma forma, pueden no ser tan bien. Pero si decidimos hacer un alto y regresar nuevamente, volver a retomar el hábito de estudiar la Biblia, de orar, de salir a caminar a la naturaleza y conectar nuestros pensamientos con Dios y no conectarlos con nuestros audífonos o de hacer un tiempo especial en nuestra semana y en lugar de conectarnos con una serie, conectarnos realmente con esa comunicación realmente con Dios. Entonces, darnos cuenta que restaurar es volver. ¿A qué debemos volver? Depende de cada uno de nosotros. Ruth, mientras que hablabas, me puse a pensar y yo mismo analizo mi semana, mi día a día y veo a qué le dedico más tiempo y en función de eso nos podemos dar cuenta cuáles son nuestras prioridades. O sea, en mi caso, pues el académico, el trabajo y el tiempo que lo dedico a Dios, pues no es el que debería ser. Entonces, quizás una de las maneras es reorganizar nuestra vida, reorganizar nuestras actividades en función de las prioridades que las tenemos. Sí, definitivamente y les quiero comentar algo que no me lo han preguntado ni pocos estudiantes. Es una pregunta bastante recurrente y tiene que ver con que ¿qué tal si yo sé que estoy lejos de Dios, pero tampoco quiero regresar? O sea, hay veces que tenemos tantos privilegios que la necesidad de Dios no es tangible y entonces y me decían si no tengo ganas de estudiar la Biblia, no tengo ganas de orar, ¿cómo le hago? Y entonces yo siempre les platico que una de mis oraciones más recurrentes es en mi incredulidad, en mi ignorancia, igual no te alejes de mí y eso no es para probarlo una semana, días o semanas, esto es para que uno diga ok, me voy a poner en comunicación con Dios para que pase algo significativo en mi vida, pero los siguientes seis meses, el siguiente año, porque para que nosotros podamos conocer que Dios nos va a atraer a él, tenemos que pasar tiempo conociéndolo también, aunque no nos apetece la vida espiritual, nos tiene que poder apetecer conocer al Dios que no queremos creer también, a lo mejor nada más por cultura general, ¿quién es este Dios? Y está su palabra y yo siempre le digo a mis alumnos y me digo a mí mismo, tenemos que dar un tiempo y no es instantáneo, no es gratificación instantánea, hay que pasar tiempo, ¿con qué nos quedamos esta semana? Yo me quedo comprendiendo que Dios utilizó también los salmos para manifestar la grandeza de su protección al pueblo y así brevemente comparto lo que escribió una escritora cristiana, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. En el día a día es muy fácil buscar la recompensa inmediata, pero el estudio de la Biblia y relación con Dios nos va a traer algo mucho más valioso. Y yo me quedo con la confianza de que Dios nunca ha abandonado su pueblo. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.